Estamos en la Feria del Libro, nos encontramos con más personas y más amigos que vienen a visitar Y nuestro amigo, ¿su nombre? Carlos Carlos, Carlos quiere enviar un saludo especial y quiere grabar un saludo para un amigo de la emisora Así que Carlos, las calabas son suyas No pues, para Andrés Durán, que lo vi en toda la vida, lo he querido conocer Que fue el que me enseñó a mí todo lo que yo sé de música Y pues, no sé, un saludo y es como cordial Un saludito y ya es todo Eso es, Radiónicas y sus oyentes siempre, siempre unidos Conectados Conectados, una buena